En el Hospital San Juan de Dios de Sonzón se vienen presentando una serie de dificultades con relación a las citas médicas. Algunos usuarios del hospital aducen que en varias ocasiones se han quedado sin acceder a una cita médica pese a llegar a solicitarla desde las primeras horas del día. La cola como hoy, hoy estábamos aquí lo mismo que ayer, ya entramos allá y ya había gente distinta pidiendo citas, ya no era lo mismo que estamos acá y cuando yo llegué allá ya no habían citas, entonces eso no es justo. Pues vean, ayer no la consigo, quién sabe hoy también si la conseguiré o no. Mire que desde las seis y media estoy acá y mire qué fila la que hay y no nos han despachado. Cuando la verdad me despachan salgo a las ocho y media, nueve, muchas veces a las diez. Consultado frente al tema, el gerente del Hospital San Juan de Dios de Sonzón sostiene que varios de los usuarios no estarían accediendo a su cita médica por estarla solicitando con un médico en particular. Nosotros tenemos promedio seis médicos en consulta, pero mucha parte de la población quiere con uno o dos médicos la consulta, entonces ese ha sido como el tropiezo grande que hemos tenido a sabiendas que a nosotros nos está sobrando consulta. Es así como en el primer trimestre del año se dejaron de asignar 154 citas médicas. En solo tres meses, 128 pacientes vinieron, se tomaron el trabajo de pedir la cita, incluso de hacer la fila para pedir la cita, le asignan la cita, pero no vienen a la cita. O sea que si vamos a sumar las 154 citas que la gente no las utilizó, más las 128 que la gente no vino, estamos hablando del orden de 282 citas que no fueron utilizadas en un trimestre, eso es mucho. De igual forma, recuerda que hay una población priorizada para la atención, de la cual hacen parte las mujeres en embarazo, las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores y los niños. Así pues que si ustedes ven, amigos televidentes, si ven que de pronto un adulto mayor o una mujer en embarazo la llamamos preferencialmente, no se nos enoje con las niñas que están asignando cita, enoje, 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 porque nosotros necesitamos darle una atención preferencial a esas poblaciones que son vulnerables. Para acceder a una cita médica, las personas también pueden solicitarla de lunes a viernes a través de la línea telefónica 350-856-3633, entre la 1 y 30 y las 4 y 30 de la tarde.